Del 18 al 23 de febrero, en el recinto ferial de Línea 18, se convoca por el Ministerio de Comercio Interior a participar en el Encuentro Técnicas Comerciales 2022. Entre los objetivos está promover la actualización de conocimientos y buenas prácticas en el arte del comercio, intercambiar con los actores de la economía para contribuir a la modernización del comercio en el contexto actual y comercializar bienes y servicios a la población. Se harán actividades como Encuentros de Técnicas Comerciales, Exposición y Comercialización de Productos y Servicios, Eventos Científicos y Recreativos. Técnicas Comerciales 2022